Hola a todos, soy el profesor Ramón Medina con otro video sobre el lenguaje de inglés. En esta ocasión hablaré con ustedes sobre los adjetivos adjetivos entre los pronombres Los adjetivos posesivos y los pronombres posesivos tienen una función visibilidad que es indicar que un objeto pertenece a alguien. Por ejemplo, this is my marker. Entre los adjetivos posesivos tenemos my, your, his, her, our, and their, mi, mi o tuyo, de él, de ella, nuestro y de ellos. Por ejemplo, this is my marker. Este es mi marcador. This is your TV. This is his pencil. This is her pen. This is our husband. And this is their house. La posición de los adjetivos posesivos es antes de un nombre. Siempre va a ser antes de un nombre. My marker. Pero también puede ser their eraser. Siempre va a ser antes de un nombre. En este caso estamos utilizando el singular. Lo que se puede encontrar sería These are their houses. These are their houses. These are their houses. La posición de estos. Siempre va a ser al final de la oración. Siempre. Después del nombre. Este va a ser antes del nombre y aquel después del nombre. Y miren la posición. This is my marker. Pero aquí sería this marker is mine. Aquí es this is his pencil. Pero aquí es this pencil is his. Siempre va al final. Entre los números. Entre los números y yo también tenemos mine. Mine. Yours. He's. Heres. Hours. Y theirs. Y theirs. Si yo te fuera a comprar, por ejemplo, sería Como pueden ver, these houses are layers, como pueden ver, these houses are layers. Recuerden que la posición del ciento va a ser al final, ok, very good, this was everything about possessive adjectives. Nos vemos en otro video, recuerden suscribirse al canal, bye bye.